Hola, ¿qué tal queridos alumnos? Pues bueno, estamos iniciando la semana 5. Estoy calificando las tareas de la semana anterior. Hoy es el 18 de octubre del 2010. Iba a mandarles a cada uno los errores que tienen de sus redacciones, pero como son errores comunes, decidí hacer este video y creo que lo tomaré como una forma de calificar los textos para que así los errores de unos ayuden a otros que se sientan reflejados en ellos. Bueno, empecemos con Méndez Martínez, Karen Lisset. Un error que veo común en todos los textos es el mal uso del punto y de la coma. Bueno, ya en la semana anterior los textos les hablaban acerca de las cuestiones gramaticales y yo les decía que había que diferenciar y tener claro lo que es la frase, la oración simple y la oración compuesta para saber dónde va la coma y dónde va el punto. Pues bueno, tenemos que dar unas notas para redacción, unas cuestiones prácticas. En primer lugar, que la oración y la frase tienen independencia y autonomía sintáctica, es decir, que representan una idea completa, una sola idea. Si son dos o tres o cuatro ideas las que se están tocando, entonces esa oración se debe romper en cuatro elementos y formar cuatro oraciones. Una oración no puede tener dos ideas juntas. Entonces, si ustedes están hablando, regreso al texto de Méndez Martínez, Karen, dicen, este cuento narra la trágica historia que le ocurre a una señora llamada Alicia. Menciona cómo era su esposo, su casa, en fin, su vida. Si se dan cuenta, nos habla en primer lugar. Que el cuento narra la trágica historia que le ocurre a una señora. Después dice, segunda idea, menciona cómo era su esposo. ¿Qué tiene que ver el esposo con Alicia? Nada. Sí, yo sé que es marido y mujer, pero fuera de eso no tienen que ver nada. Son dos ideas por separado. Ah, entonces desarrollo en primer lugar la idea acerca de la esposa. Cuando termine de hablar de esta idea, punto y seguido, hablo de la otra. Y con eso, entro a otro error frecuente que tiene en este caso Karen, pero que lo vi en la mayoría de los textos que me enviaron. Por cierto, también, hoy es 18. Tan solo tengo, creo que siete tareas. Entonces, quiero imaginarme que tal vez hoy el resto las entregue. Y si no, pues bueno, espero que hagan sus tareas. Si no, este curso, pues no lo pasarán. Pero eso es bueno, para la gente que no ha entregado. Regreso. Así como la oración es tan solo una idea, el párrafo representa la elaboración de un solo tema. Esto es otro error que tienen. Hacen una oración y cuando llegan al punto, dan punto y aparte. Yo sé que lo hacen por dos cuestiones. Para que el texto se vea más grande, porque al dar el punto y aparte, le dan doble espaciado, inician una nueva línea. Y entonces se ve el texto más grande de lo que en realidad es. No lo hagan. No lo hagan. Si están hablando del mismo tema, es decir, plantense la estructura de un texto siempre con puntos, con objetivos. La tarea implicaba un resumen acerca del almohadón de plumas. Pues bueno, ¿de qué quiero hablar? Pues quiero hablar acerca de la esposa. Quiero hablar, o sea, objetivos. ¿Cuáles van a ser mis objetivos, mis ideas principales y secundarias? Bueno, pues mi idea principal va a ser que yo quiero hablar acerca de la muerte de la esposa. Muy bien. Yo quiero hablar acerca de cómo un bicho, un virus o una enfermedad puede atacar a una persona y llevarla a la muerte. Ese es mi objetivo principal. Mi resumen va a tratar sobre eso. Sobre cómo una enfermedad puede ocasionar un deterioro en una mujer o en una persona hasta matarla. Después, ideas secundarias que van a tratar, que van a reforzar mi idea principal. Pues ideas secundarias, pues puedo hablar acerca, o yo quiero hablar acerca de la higiene, de la familia como soporte de la enfermedad y de la negligencia de los doctores. Tres ideas secundarias. Perfecto, lo tengo. Bueno, pues así como está estructurada, tengo cuatro elementos, mi idea principal y tres secundarias. En el primer párrafo voy a desarrollar, primer párrafo, estoy hablando primer párrafo. En el primer párrafo voy a desarrollar todas las ideas que se me ocurran acerca de esta introducción que va a la idea principal. Es decir, si yo quiero hablar acerca de cómo una persona puede morir por una enfermedad y la tragedia que eso implica, pues empiezo a desarrollar, en el caso de Alicia, por qué Alicia era así, su antecedente histórico, todo en relación a plantear esa introducción, con ese objetivo principal. Cuando se me acaban las ideas desarrolladas oración tras eras, oración, una oración, una idea, otra oración, otra idea, entonces doy punto y seguido, digo, perdón, punto y aparte, punto y aparte, inicio párrafo 2 con la cuestión de mi objetivo secundario, mi idea secundaria, que era, si no mal recuerdo, la cuestión de, ¿qué había dicho? Bueno, digamos, la negligencia médica. Ah, pues desarrollo todas las ideas que se me ocurran acerca de la negligencia médica. Cada una de esas ideas dentro de una sola oración. Cuando termine, pues continúo con el siguiente párrafo que implica el desarrollo de la segunda idea secundaria. Entonces, cada párrafo es un tema, un tema abordado por múltiples ideas y cada oración una sola idea. Bueno, vamos de nuevo a la cuestión de Karen Lisset. Este, eh, como les decía, esta primera oración, pues bueno, es en realidad tres oraciones en una mal estructuradas. Vamos a la siguiente. La historia se desarrolla en otoño. Cierto día, Alicia contrajo influencia. Lo extraño de esto es que no se recuperaba al pasar de los días y que iba adelgazando. Al principio pudo levantarse y salir al patio de su casa tomando a su marido de la mano, desahogando sus sentimientos, pero después no tenía fuerzas para levantarse y el doctor no sabía que era lo que tenía. Mira, ¿notaron? Una oración muy larga, muchas ideas. O sea, esa oración pudimos fragmentarla en varias oraciones. Dos, no lo están notando ustedes, pero noto errores al usar los copretéritos y los pospretéritos, ¿no? Bueno, caso particular, por ejemplo, dice no sabía, sabía. Terminaciones, ida. Es decir, copretéritos, este, en tiempo copretérito simple, en modo indicativo. sabía si notan y el texto lo dice es el caso en donde las palabras tienen dos vocales juntas y hay una ruptura del diptongo siempre que tenemos dos vocales juntas en teoría tienden a unirse en una propia este aspiración como por ejemplo almohadón almohadón aunque lleve allá una cuestión de una h intermedia pero uno dice al no no almohadón otro caso peculiar sirvienta sirvienta sino también tiene y se dice en una sola en una sola este aspiración en el caso de los copretéritos tienen dos vocales juntas pero en donde el diptongo marca una ruptura sabía no dice uno sabía donde la y a suenen juntas sabía si no sabía al darse la ruptura del diptongo debemos tomar atención qué tipo de vocales están haciendo la ruptura si son vocales fuertes y recordemos otra vez las cuestiones las vocales tenemos vocales de dos tipos débiles y fuertes y véanlo desde una cuestión física la a la e y la o por la forma en cómo abrimos la boca y sacamos el aire y producimos el sonido son vocales fuertes mientras que la i y la u por otra vez cuestiones físicas son vocales débiles cuesta más trabajo la salida del aire por la boca entonces si la ruptura se da entre vocales fuertes no hay ningún problema las dos son fuertes el problema se da cuando la ruptura se da entre una vocal débil y una vocal fuerte cuando se hace esa ruptura hay que observar cuál de esas dos vocales tiene mayor fuerza sabía hay una ruptura y a notamos a es vocal fuerte y vocal débil ahora me pregunto en esta ruptura cuál de las dos vocales tiene mayor fuerza la i o la a sabía pues es la i entonces sucede un fenómeno peculiar que la vocal débil ya no es débil si no es fuerte es más fuerte que la vocal fuerte que tiene a un lado por qué sucede eso bueno pues porque tiene un acento y ese acento hay que marcarlo ortográficamente entonces muchos errores de ese tipo en la cuestión de los diptongos como sabía amanecía tenía y otros otro elemento y con esto voy a terminar este vídeo pareciera que Karen Lisset es la única que comparte estos errores pero en realidad no o sea esto es un recuento de varios textos por ejemplo el de Arciniega Cisneros Jaime el de Esperanza Mijares Carla y Bet el de Gómez Flores Eric Canali o el de Martínez Franco y Yasmín Michele pero volviendo a aquel ejemplo o a cualquiera dentro de cuando ustedes hagan oraciones pueden hacer de dos tipos oración bueno tres oraciones simples oraciones compuestas y las compuestas son de dos tipos coordinadas y subordinadas cuando hagan oraciones simples siempre fíjense que el verbo y el sujeto tengan concordancia algo que llamamos coherencia verbal si uno dice los niños juegan en el parque pues hay una concordancia niños está en plural y juegan está en plural perfecto malo fuera que dijéramos los niños juega en el parque no hay coherencia verbal entonces mal redacción el problema se amplifica cuando hacen oraciones compuestas ya subordinadas o coordinadas ¿por qué? porque tienen varios verbos entonces deben fijarse en dos elementos en primer lugar la cuestión de los tiempos si sus sujetos están en plural pues los verbos deben de ir en plural como estamos hablando de una sola idea si hay más de un verbo si son dos tres cuatro verbos pues en teoría el mismo sujeto debe estar haciendo la misma acción las mismas diferentes acciones o si no este sujeto se convierte en objeto directo o indirecto de las siguientes acciones pero algo tiene que ver con el resto si no pues están hablando de ideas por separado que deben ser divididas por medio de un punto e iniciar una oración con una idea aparte bueno entonces en primer lugar esa coherencia entre sujeto y predicado en cuestión temporal en cuestión de este de número ¿no? de singular o plural y en segundo ahora sí la cuestión temporal que si tienen cinco verbos los cinco verbos deben estar en el mismo tiempo verbal no pueden tener una oración en donde tienen verbos en presente en pasado y en futuro si tienen una oración todas los verbos deben si la decidieron hacer en pasado todos los verbos deben estar en pasado o en presente o en futuro entonces deben tener mucho cuidado en esa cuestión otra cosa recuerden que en los verbos tenemos diferentes modos de 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 conjugación temporal ya sea indicativa o subjuntiva y dentro de esas dos categorías tenemos presente pasado futuro copretérito y copos petérito en tiempo simple y compuesto pues bueno esos todos todas estas conjugaciones su nombre puede manejar algo como el antepresente y pensar que es un tiempo que está conjugado en el presente en elジero